Elecciones legislativas parciales en Myanmar. Seis millones de birmanos votan este domingo. Eligen el 7% de los escaños del Parlamento. La candidata al líder del Movimiento Democrático de Birmania y Nobel de la Paz, Aushan Suu Kyi, aspira a entrar en el Parlamento. Ha visitado esta mañana uno de los colegios electorales rodeada de seguidores. Su partido ha denunciado irregularidades en las papeletas, aunque la jornada se está desarrollando con normalidad. Los electores afines a su partido votan con la esperanza de que haya un cambio para el país, como dice este hombre que vota por segunda vez. Para esta otra chica, también simpatizante de Aushan Suu Kyi, está claro que el presidente actual apoya un cambio. Si gana ella, dice, quizá la situación de Myanmar mejore. El resultado de estos comicios no desestabilizará al partido gobernante, el Partido del Desarrollo y Solidaridad de la Unión, a fin a los exgenerales de la última etapa del régimen militar, que mantuvieron a Suu Kyi cautiva 15 años. Gracias. 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 Gracias.